Y compartir escena con la señora Estefan, ¿no Diego? Con Gloria, con Andy, con Adria, increíble. Yo a Gloria ya llevo tiempo conociéndola desde Rock of Ages. Ella estuvo en la lectura de guión leyendo el personaje de Catherine Zeta-Jones, por casualidad. Entonces, el trabajar con ella después de 10 años ya conocemos, es alguien a quien adoro. Andy también, un tipazo, un profesional. Está increíble en la película. Yo creo que lo más bonito es que el elenco realmente se convirtió en una familia adentro y fuera del set. ¿Cómo esta película no se...? No, realmente no. Digo, claro, es algo que siempre soñé, pero nunca pensé que a mis 31 años estaría donde estoy hoy. Me siento muy afortunado, muy agradecido con esta oportunidad y feliz de poder compartir esta película con todos ustedes acá. ¿Con esta película no se te antoja boda? Todo a su tiempo. Ahorita estoy disfrutando y estamos disfrutando el momento en el que, por el que estamos pasando. No nos gusta apresurar nada y estamos felices y vamos un paso a la vez. Oye, pero siempre te andan diciendo que ya había anillo de por medio y todo, y digo, ¿crees que eso es verdad o no? Sí, sí. Estamos guapísima, enamorada, preciosa. ¿Qué se tiene? ¿Cuál es la fórmula para como llegar a este punto, Renata? ¿Se puede dar una fórmula? Pues, mira, yo creo que la fórmula es tener un balance en tu vida, ¿no? Yo siempre he tratado de cuidar mucho que mi vida personal y mi vida profesional, las dos estén como balanceadas. Tratar de poner mucha atención a las dos, para mí es muy importante cuidar mi vida personal, mi familia, mis amigos, mi relación, y cuidar mi vida profesional, que es lo que me da vida, lo que me mantiene prendida, ¿sabes? Y, nada, siempre he tratado de poner mucha atención a las dos y yo creo que esa sería la fórmula. Oye, por ahí leía que ya tenían planes de boda, pero que los habían pospuesto por la pandemia, ¿esto es cierto? No, no, para nada, estamos muy felices, lo único que puedo decir es que hay que disfrutar el día a día y no hay que correr, no hay planes de nada. Y el anillo para casa, que el anillo cabe hasta aquí. Gracias.